¿Qué sencillo es abrir el grifo y disfrutar de un vaso de agua? En lo profundo de nuestro suelo sucreño, existen inmensos yacimientos de este precioso líquido. Estos fueron almacenados allí lentamente durante millones de años a través de la filtración de lluvias. Para esto, el agua contó con la ayuda de grandes formaciones boscosas que le ayudaron en su recorrido por las impenetrables capas de suelo y subsuelo. Toda esta estabilidad hídrica hoy se encuentra en riesgo. Por eso, te invito a ahorrar agua, a plantar un árbol y cuidarlo, y a proteger a toda costa los bosques en las zonas donde se recargan nuestros acuíferos. Tus hijos te lo agradecerán. ¡Gracias!